La situación en la UNAM parece no mejorar. El conflicto en algunas escuelas ha alargado ya mucho tiempo y de forma artificial. El diálogo ha resultado improductivo. Ayer estudiantes del CCH Azcapotzalco marcharon desde el Parque de la Bombilla hasta la Rectoría de Ciudad Universitaria. Ahí entregaron un pliego petitorio. Cuatro puntos cuya principal demanda es erradicar la violencia de género en la universidad. La movilización se desarrolló de manera pacífica. Ayer también fueron entregadas las instalaciones de la PREPA 6, por lo que hoy reanudan actividades. Aún son 10 las escuelas que permanecen en paro. Los CCH Sur y Oriente. La Escuela Nacional Preparatoria, la 3, la 5, la 6, la 8 y la 9 también, por supuesto. Y también la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Artes y Diseños, así como la Facultad de Psicología. Hoy son poco más de 70.200 alumnos que no están en las aulas por estos paros, lo cual, por supuesto, ya también está poniendo en peligro el semestre. 70.200 chavos que no están pudiendo estudiar gracias a los conflictos que, creo, ellos no tienen absolutamente nada que ver, independientemente de que la exigencia es real, la exigencia de que pare la violencia y que pare el acoso en contra de las mujeres y la violencia en contra de las mujeres en la UNAM es real. Y es, además de todo, pertinente que se haga. El conflicto está de forma artificial, quién sabe por quién alimentado, dicen algunos. Bueno, y el presidente López Obrador consideró que las actuales demandas en la UNAM, que tienen que ver principalmente con hacerle frente a la violencia de género, son justas. Sin embargo, dijo que hay grupos conservadores siempre escondidos bajo una capucha que utilizan estas causas para generar conflicto. Lo dijo así. En el caso de la UNAM, yo siento que son justas las demandas de las mujeres que quieren más protección, más apoyo, ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones, estos agravios deleznables. Eso no tiene discusión, es una causa justa. Sin embargo, hay grupos que utilizan esa causa, que sinceramente no están por eso, están porque quieren generar conflicto.